¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? ¡Madre mía! ¡Pelos de loca! Por favor, decidme si me oís, si me veis bien. Vamos a ver, voy a quitar el sonido como ayer. Perfecto. Perdonad el retraso, pero he tenido algunas pequeñas complicaciones. Por favor, hacedme así, si me oís bien, si me veis bien. El fantasma de ayer que andaba dando el follón por ahí al otro lado de la ventana ya ha desaparecido. Que alguien me lo dijo ayer y digo, ostras, es verdad. Si es que una no puede tener la ropa tendida mientras hace un directo de YouTube. Bueno, bienvenido todo el mundo al segundo día de directo que hoy va a ser, vamos, súper interesante. A mí es de las cosas que más me gustan porque es análisis de casos de éxito en la ilustración y además basados en las sugerencias que me habéis dado. Por favor, decid, sé que algunas personas habéis escrito desde dónde os estáis conectando, pero por favor, continuad, dejadme que os lea un poquito. Desde Granada, desde Argentina, desde Asturias, qué guay. También Asturias, Zaragoza, Rosario, Argentina, Cantabria, Valencia, más Argentina, Valencia, desde Los Ángeles, Barcelona, México, qué guay, cuánta gente, qué lindo. Bueno, 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 tengo preparados varios análisis de varios ilustradores, ilustradoras, artistas, desde Venezuela, bien, desde París, qué gusto, qué guay. Juego de cuántos sitios, me encanta, esto es lo más bonito de todo, me hace mucha ilusión. Bueno, gente, vamos a empezar sin más dilación. ¿Por qué? ¿Por qué análisis de casos de éxito? Porque yo soy muy, muy, muy partidaria del autodidactismo, en el sentido de aprender a aprender. Y una de las cosas que hago mucho en el curso, soy ilustrador y ahora qué, es dar herramientas y plantear ejercicios basados en esto, en entrenar a la gente a que aprenda a aprender, a que aprenda a descubrir, a indagar cuál es esa información que tenemos delante nuestra y que muchas veces no sabemos ver porque no nos lo planteamos de inicio. Y solo es una cuestión de ponernos el ojo analítico, ¿no? Como las gafas, ya no de ver y disfrutar de la obra de alguien, sino las gafas de espía profesional y el sombrero de espía profesional. Como me decían por ahí, de tienes que hacer referencia a Perri y los Nitorrinco. Y digo, sí, sí, total, agente secreto, pues nosotros también, porque la información está ahí. La información está ahí, lo que pasa que no nos han enseñado, nuestro sistema educativo pues no ha influido en este tema apenas. Y nos cuesta mucho tener algo delante y plantear dudas, plantear preguntas que nos ayuden a nosotros mismos extraer la información de valor, ¿no? Y una de las grandes maneras en las que yo he aprendido todos los caminos que hay para dedicarse a la ilustración es hacer esto que vamos a hacer hoy juntos, ¿vale? Entonces, va a dar tiempo a lo que va a dar tiempo porque cuando te metes a indagar el trabajo de alguien, pues estás un ratito y tal, tengo que deciros que una de las limitaciones técnicas que he tenido para hoy que estaba intentando resolver y no he podido era la de poder compartiros pantalla para poder enseñaros el trabajo de la gente. No lo he conseguido, entonces, os pido que mientras esté haciendo este directo, o mientras estéis viendo este vídeo, que realmente, que simplemente me escuchéis y que os metáis, ya sea con el móvil, con una tablet, con el ordenador, a investigar a las personas que voy a estar analizando, para que vosotros mismos podáis ir sobre la marcha haciendo exactamente lo mismo que yo he hecho, ¿vale? Entonces, eso, que sepáis que me he basado en gente que me habéis recomendado, que me habéis dicho, he intentado buscar perfiles que sean bastante distintos entre sí, pero es verdad que, bueno, que en general el perfil de influencer o de persona que tiene muchísimo seguimiento en redes sociales y que se dedica sobre todo a vender cosas a particulares o a hacer editorial es lo más habitual. Luego, gente que hace libros es lo otro más habitual y luego ya, pues sí que me he encontrado otros perfiles interesantes. Entonces, he intentado buscar variedad y aún así lo que voy a hacer, como habrá gente que me esté viendo y escuchando que no pueda acceder al chat o no pueda leer el chat, lo que voy a hacer es, cuando termine la sesión, dejar la lista de personas a las que les he hecho el leccionaje industrial para que así también podáis buscarlo por vuestra cuenta. Muchas veces los nombres son impronunciables y muy difíciles de, pues eso, ¿no? Como de saber cómo se escriben. Entonces, yo lo voy a poner en el chat, pero... Y, por cierto, otra cosa muy importante, volviendo un poco a lo mismo que expliqué ayer, hoy al final de la sesión en directo y hasta dos horas después de que hayamos terminado, voy a hacer un sorteo de dos plazas para el curso online Soy ilustrador y ahora qué, que el hecho de que va a empezar este curso la semana que viene, pues es la gran razón por la que estoy aquí ahora y por la que estamos aquí hablando de la profesión. Así que recordaros simplemente que es un curso donde hago un repaso súper en profundidad de todo lo necesario para entender la profesión de la ilustración en toda su amplitud, que es un curso que también incide muchísimo en todos los pasos que necesitamos dar para pasar del hobby a la profesión. Es decir, una vez tomamos esa decisión de es que quiero apostar por esto profesionalmente, entonces, ¿cómo desarrollo una carrera? ¿Cómo empiezo a relacionarme con la ilustración para profesionalizarme? Entonces, esta parte no se le da casi importancia y es fundamental entenderla y aprender cómo crear esa nueva relación con la ilustración. Así que en el curso también le metemos mucha caña a eso y, sobre todo, esto va a ser un ejemplo de la clase de ejercicios y de dinámicas que planteo en el curso, esta es una de muchas, para llevar a la práctica lo que os explico en la teoría. Porque una cosa que a mí me da personalmente mucha rabia es esto de ponernos en modo esponja, absorción, absorción, absorción de información de manera pasiva y no poner en práctica lo que aprendemos y no darle uso a esos recursos. Entonces, yo en el curso me aseguro de que siempre esté la parte teórica acompañada de la parte práctica para que así os lo podáis llevar todo a vuestro terreno, para que indaguéis sobre las personas que a vosotros os interesan, sobre los profesionales que hacen lo que a vosotros os gustaría hacer, etcétera, ¿ok? Así que, bueno, sin más, recordaros, para poder participar en el sorteo tenéis que prestar mucha atención porque a lo largo de la sesión voy a decir cuatro animales que vais a tener que poner correctamente en el formulario en el que meteréis vuestra información para participar en el sorteo. Ayer ya hubieron dos personas ganadoras en el sorteo que ya están apuntadas al curso. Además, fue muy bonito porque una de las personas que participó ya había hecho el curso y participó para regalárselo a otra persona. Así que, encima, iba con regalo sorpresa para alguien. Me parece súper, súper guay la iniciativa. Bueno, y antes de empezar a hacer análisis de diferentes profesionales, os explico cuál es el planteamiento, ¿vale? Cuáles son como las cuestiones, los pasos que doy para poder hacer un buen análisis de cualquier profesional. Digamos que he desarrollado como una serie de puntos, una serie de preguntas que hay que responder. Así que os animo a que os las apuntéis y que lo utilicéis como guión siempre que queráis descubrir cómo alguien vive de la ilustración y por qué le está funcionando, qué está haciendo. También tendremos muy en cuenta, aparte de lo que analicemos aquí, y esto también lo expliqué ayer y me gustaría que, pues que si no sabéis muy bien a qué me refiero, pues que vayáis al Q&A que hice ayer y que lo escuchéis, pues que hay una parte que tenemos que tener muy en cuenta porque es muy condicionante, que va a ser muy difícil que podamos conocer en esta investigación, en este espionaje, ¿vale? O en este análisis, que es cuáles eran las circunstancias vitales de esa persona a lo largo de todo este recorrido que ha hecho a nivel profesional. O sea, no sabemos si esa persona recibía apoyo, si tenía muy claro desde el principio que quería dedicarse a la ilustración y pudo estudiarlo dedicándole el tiempo necesario, etcétera, etcétera. Si es una persona que tenía financiación para poder hacerlo o si tuvo que estudiar y trabajar al mismo tiempo o si tuvo que priorizar otras cosas y la ilustración fue algo que desarrolló de manera secundaria. Yo, por ejemplo, en las entrevistas que hago siempre me esfuerzo mucho por dar luz a esta parte, ¿no? Del camino de los ilustradores e ilustradoras que consiguen vivir de esto porque es algo que casi no se cuenta y que es muy condicionante. O sea, es que va a depender muchísimo a qué velocidad podamos desarrollar este proceso de profesionalización, pues cuál es nuestra realidad, que si a lo mejor nuestra pareja nos financia durante unos años, si a lo mejor tenemos un trabajo por cuenta ajena que nos ayuda y nos facilita también el hecho de dedicarnos a la ilustración, como ha pasado en algunos casos que he descubierto. Entonces, que aunque saquemos mucha información, ¿vale? Hay ahí como una parte oscura que no sabemos, que no conocemos y que hay que tener en cuenta que tiene mucho peso, ¿vale? Y que puede haber determinado que esa persona esté teniendo éxito a día de hoy o no o que haya podido realizar un camino o no, ¿vale? Así que simplemente recordar que el caso de cada persona es muy particular y que de aquí no van a salir fórmulas mágicas. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son esas cuestiones que yo utilizo para analizar cualquier profesional para poder descubrir, ¿no? ¿Cuáles son sus claves de éxito? Lo primero es definir el perfil de esa persona, ¿no? Intentar definir qué tipo de ilustración hace, a qué mercados se enfoca, a qué países y a qué tipo de especialización, si es que la tiene, ¿vale? Lo segundo es buscar, investigar de qué maneras gana dinero. Y fíjate que digo maneras de ganar dinero, que es muy diferente a los mercados en los que trabaja. Porque tú puedes trabajar en el mundo del producto de muchas maneras. Tú puedes trabajar en el sector corporativo de muchas maneras. Tú puedes trabajar en el mundo de la animación o de los videojuegos de muchas maneras, ¿vale? Entonces, y puedes ganar dinero de muchas maneras diferentes. Entonces, son cosas distintas, ¿vale? Luego lo veremos. Entonces, el segundo punto es cómo gana dinero esta persona, cuál es su modelo de negocio. Es decir, porque un modelo de negocio al final simplemente es de qué maneras un profesional o una empresa genera beneficios, ¿no? Entonces, eso sería el modelo de negocio. Y me gusta que utilicemos palabras business para despegarnos y alejarnos todo lo que podamos de ese rollo romántico bohemio peleado con el mundo real, ¿vale? Tenemos que intentar vivir en el mundo. Y vivir en el mundo significa relacionarnos con sectores profesionales y con industrias y con mercados que no son los creativos o los del arte, ¿vale? Aunque se relacionen con el mundo del arte. Y lo mismo pasa con el tema del dinero, por ejemplo, ¿no? Lo del estar muy peleados o no querer jugar al juego del dinero. Es algo que nos toca. O sea, es que son juegos a los que no hemos decidido jugar, pero a los que nos está tocando jugar. Así que os animo a que os hagáis amigos de estas palabras porque no tienen nada de malo. Y cuanto más emprendedores os consideréis y cuanto más empresarios, profesionales, etcétera, os consideréis y utilicéis estas palabras, estas etiquetas, etcétera, menos resistencias tendréis a conseguir vivir de la ilustración, ¿vale? Entonces, punto uno, definición del perfil. Punto dos, modelo de negocio, cómo gana dinero este profesional. Punto tres, qué estrategias de promoción, qué canales, ¿no? Son los más efectivos para conseguir trabajo y promocionarse. Punto cuatro, hace esta persona algo especial, otro activo para destacar, ¿vale? Y el último punto, qué hace que su trabajo sea interesante y atractivo. Su trabajo, su universo personal, su lenguaje visual, llamadlo como queráis. Entonces, pensamiento exacto, business mindset, me encanta, es que yo no sé por qué, pero el inglés, tío, para las cosas de este tipo suena mil veces mejor. Pensamiento empresarial, suena caposo, ¿no? Muy de los noventa, en cambio dices business mindset, bienvenidos al siglo XXI. Bueno, es que, bueno, repito, ¿vale? Por última vez, definición del perfil, cómo gana dinero, cuál es el modelo de negocio, promoción, estrategias de promoción y cuáles son los canales más efectivos para darse a conocer y tener visibilidad. O sea, ¿hace algo especial o atractivo esta persona, este profesional, para destacar? Y el último, ¿qué hace su trabajo interesante y atractivo, vale? Una cosa es qué hace la persona, qué hace el profesional, y otra cosa es qué hace que el trabajo en sí, ¿no? Lo que crea que sea de interés, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la primera persona. Dejadme un segundín porque me tengo que ir a... Os voy a minimizar, ¿vale? Así que no os voy a poder leer. Hoy no voy a estar tan atenta al chat porque va a ser un poco como muy a saco de ir a analizar. Entre profesional y profesional, pues os cotillearé un poco, pero a ver, madre mía, tengo mil millones de pantallas abiertas, de ventanas, porque claro, como cuando uno hace investigación exhaustiva, lo primero... Aquí está. Lo primero que hay que hacer siempre es abrir todas las pestañas del mundo mundial, ¿vale? ¿Quién es la primera persona que vamos a investigar? Pues es Alicia Aradilla. Alicia Aradilla. Lo primero que hay que hacer es preguntarle al dios Google, ¿no? Alicia Aradilla, a ver qué nos sale. Y pues lo más normal es que os salga el Instagram, que os salga una web, si hay web, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de abrir un poco como los links que veáis más interesantes, siempre buscando que haya web, siempre buscando que haya redes sociales, siempre buscando que haya entrevistas, que esto también es muy interesante. Si han publicado libros o tienen tiendas online, pues también. Y si tienen LinkedIn, que también es una red social, pero lo menciono especialmente porque ahí podéis descubrir un montón de cosas también, ¿vale? Entonces, yo me puse a indagar y descubrí una web de Alicia, una tienda online, un Patreon, un Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn, ¿vale? Luego, también aparecen un montón de medios de comunicación, pero no me ha hecho falta entrar para descubrir un poco todo esto que os comentaba, ¿no? Entonces, vamos por el primer punto. Definición del perfil. ¿A qué mercados? ¿Qué especialización tienen? O sea, ¿en qué mercados trabaja? ¿Qué hace? Etcétera. Vale. Hay que definirla como ilustradora de viajes, ¿vale? Hace ilustración de viajes, crónica ilustrada, urban sketching, ¿vale? Ilustración tipo diario, sketch, etcétera. Y además, con técnica de acuarela bastante tradicional y muy técnica. Entonces, esto sería un poco la definición del perfil. En este caso, Alicia no se centra en mercados, sino que se centra en una especialización. Esto lo explico en el curso. Es muy interesante porque es un planteamiento completamente opuesto a la hora de desarrollar una carrera profesional en ilustración, ¿vale? En su caso, se ha especializado en un tema, que son los viajes, ¿vale? Es compartir lugares del mundo en general e imágenes cotidianas costumbristas de tipo postal de diferentes lugares del mundo y relacionado con el hecho de viajar, ¿vale? Entonces, lo que ella ha hecho es centrarse en hacer ilustración de este tipo y luego plantear a qué mercados puede entrar con este tipo de trabajo tan especializado en viajes, ¿ok? Vale. ¿Cuáles son las maneras de ganar dinero de Alicia? Pues, básicamente, lo que yo he descubierto es que, porque ella tiene bastante formación, esto también hay que tenerlo en cuenta, es bueno investigarlo. A través de LinkedIn lo podéis ver, leyendo su About, en alguna entrevista, etcétera, etcétera. Ella hizo bellas artes, es diseñadora gráfica, ha hecho dirección de arte, ha trabajado en grandes empresas, o sea, en el sector corporativo y generalmente la gente que viene de ese mundo sabe direccionar sus carreras artísticas y creativas de una manera que la mayoría de nosotros no sabemos, ¿vale? Porque han bebido mucho de ese mundo de la administración y de la dirección de empresas y suelen ser muy pragmáticos y muy estratégicos, ¿no? Entonces, ella, mientras estaba trabajando por cuenta ajena, es decir, estaba contratada en una empresa, ya desarrollaba ilustraciones de este tipo, ¿vale? De viajes y demás y de tipo urban sketching, ¿vale? Ella se especializó sobre todo en urban sketching. Entonces, a través de su trabajo por cuenta ajena, pudo introducir su trabajo de ilustración. Entonces, sus primeros trabajos de ilustración los hizo mientras estaba contratada haciendo dirección de arte, ¿vale? Con varias empresas. Estaba en una posición que le permitía ofrecer también su trabajo como ilustradora y eso es lo que hizo con Samsung y con otro montón de empresas que las tengo por aquí. Projects, ¿vale? Entonces, empezó a hacer con VIPs, con, bueno, con diferentes empresas y tal. Entonces, ¿cómo gana dinero esta persona? Pues empezó trabajando por cuenta ajena, desarrollando proyectos como freelance para estas empresas con las que trabajaba, pero mientras estaba por cuenta ajena, ¿vale? Entonces, complementando las dos cosas, haciendo cargos para empresas y lo que vino a suceder es que en un momento dado, ella aún no sus inquietudes personales con el tema profesional, pero ahora no lo voy a explicar. Ahora simplemente voy a enlistar todas las maneras que yo he descubierto que ella gana dinero y luego entenderéis cómo y por qué, ¿vale? Entonces, trabajo por cuenta ajena, contratada en una empresa, encargos para empresas como freelance, teniendo tienda online, haciendo encargos para particulares, patreon barra escuela online, es decir, utiliza la plataforma Patreon, ¿vale? Con una suscripción mensual, además tiene mil y pico personas por 10 euros al mes, pues multiplicad. Y además hace partnerships con empresas, o sea, colaboraciones con marcas y con empresas, hace blogging, hace crónicas de viajes y además se ha convertido en influencer, por lo que eso le permite también hacer marketing, ¿vale? Y promoción de lugares, de productos, de servicios, de etcétera, etcétera, ¿vale? Además vende obra original, haciendo exposiciones y más o menos eso es todo, que vamos, son un montón de cosas. Promoción, es decir, estrategias de promoción y los canales más efectivos con los que consigue darse visibilidad y hacerse conocida. Bueno, ya para que os pongáis un poco en situación, Alicia, cuando he explicado que mezcló sus inquietudes personales con las profesionales, es que decidió dejar su trabajo en un momento dado y con su pareja pasarse un año entero por ahí de viaje dedicándose a ilustrar todos los lugares que visitaba, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, empezó a construir su carrera como ilustradora. Volvemos a la promoción. Como empezó a hacer eso como proyecto personal, pudo darse el tiempo de que sus redes sociales fueran alimentándose y ganando, ¿no? Un poco de, un poco de, no me sale ahora la palabra, bueno, yo es que diría un poco de comba, pero, básicamente, es que ella estaba en un proyecto personal sin más pretensiones, pero al desarrollar sus inquietudes profesionales de cara a la ilustración y compartirlo en las redes sociales más en otros medios, pudo retroalimentar todo eso para que fuera ganando visibilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, las redes sociales, sobre todo Instagram, donde tiene muchísimo seguimiento, esperad que, esperaros que me he ido a tomar por saco, que tiene 146.000 seguidores, en Twitter tiene 13.000, en Facebook, pues no sé cuántos tendrá, porque ahora ya Facebook no sirve para nada, pero, y además ya nunca da Facebook esta información, así que no sé. Pues no, no la da, así que no sabemos cuánta gente le sigue, pero da igual. Y en YouTube tiene 17.900 suscriptores, ¿vale? Y como os decía, en Patreon tiene 1.781 personas que están como mecenas, que, pues, multiplicado por 10 sale una cantidad de dinero al mes bastante tocha, ¿vale? Entonces, con esto básicamente puede vivir perfectamente y además de utilizar las redes sociales y Patreon, porque las redes sociales son lo que alimentan Patreon, ¿vale? Sus viajes son los que alimentan el que se dé a conocer en medios tradicionales, utilizando notas de prensa, llamando a la puerta de periódicos, de revistas, de viajes, de blogs, etcétera, etcétera. Se nota que es una persona que sabe vender lo que hace bastante bien. Y, por último, hace colaboraciones con marcas y esas relaciones con marcas vienen de cuando trabajaba por cuenta ajena y de que luego, al tener un perfil de influencer, muchísimas empresas quieren darse visibilidad y colaborar con ella a cambio de darle a ella, pues, ya sea viaje gratis o dinero o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho esta persona de manera especial o muy atractiva para poder destacar y diferenciarse? Porque, obviamente, no es la primera persona que hace ilustración de viajes. Pues, ay, de nada, es un placer, Six Bunny. Pues, básicamente, yo creo que aquí ha habido una clave muy importante. Lo primero es que esta pareja pudo hacerlo juntos. Él, además, hace fotografía, por lo que pudo hacerle fotografías a ella haciendo una crónica de todos sus viajes fotográficas. A ella se le da bien escribir también. Y, además, se tomó como proyecto personal no solo el viajar, sino el viajar dibujando y haciendo urban sketching, teniendo ya mucha técnica, un lenguaje personal muy trabajado y muy claro y un formato, ¿vale?, de trabajo también muy elegido para que todo su trabajo en general tuviera muchísima coherencia y así poder enseñarlo de una manera muy profesional, digamos, ¿no? O sea, yo lo que veo en su trabajo es que lo hace de manera muy profesional. Entonces, lo primero es que hay ahí una intersección de cosas en el perfil de esta chica que son muy interesantes. Y es que ha unido su experiencia en el mundo de la dirección de arte y del sector corporativo y de la publi con sus conocimientos y su destreza artística con un tema o un mundo que nos interesa a todos. O sea, es algo de interés general, que es el mundo de los viajes, de la exploración, del descubrimiento, y más si es también conectándolo con algo muy nostálgico, ¿no? Que es ese rollo de cuaderno de bocetos, de cuaderno de naturalista, ¿no?, de explorador del siglo XIX, principios del siglo XX. Es como muy romántico. Y claro, si tú planteas esto como un proyecto personal, sin más pretensiones, pero te pones en modo súper constante, súper disciplinado y con mucha estrategia de, ok, yo no sé si esto va a salir bien o va a salir mal, pero tengo un año para pasármelo bomba viajando, para hacerme el regalo de viajar dibujando, para ver si me sale bien esto de, porque a lo mejor ya se lo planteo como para crear su porfolio de ilustración especializada en viajes. Y a lo mejor mientras viajaba, también planteo que se dieran oportunidades, porque esto es algo que hace muy bien la gente que se dedica a la ilustración de viajes, que es que antes de salir, llama a 20.000 millones de puertas y dice, hola, hago esto, te interesa, podemos hacer alguna clase de trueque, necesitas algo que yo te pueda aportar con mis ilustraciones y de ahí salen cosas chulísimas, ¿vale? Entonces, creo que ella se autofinanció este proyecto junto con su pareja, se regaló ese año de poder probar este emprendimiento y le salió muy bien porque imagino que además pudo vender, fue capaz de vender a través de notas de prensa y de colaboraciones con revistas y diferentes tipos de medios y tal, su proyecto de viaje ilustrado. Además, no solamente, cuando he dicho que también ganaba dinero haciendo crónica de viajes, no me refiero ilustrada, a veces le han contratado para hacer ilustración, pero también ella y su pareja han vendido la crónica del viaje en sí, ¿vale? Es decir, te cuento qué tal mi viaje por Irán y ha colaborado con medios como revistas dominicales del país, sobre viajes y otros medios. Entonces, como veis, aquí hay una cuestión de interdisciplinaridad, potencialidad. Es que esta persona ha sabido coger todo el personal en su mochila vital y ponerlo encima de la mesa y decir, a ver, con esto, para que me salga algo interesante y tener un perfil yo sola y no sé qué. Alicia Arabilla, con dos Ls, a ver. Alicia... Ah, no, Arabilla, perdón. Ara-di-lla. Ahí está. Primer animal, pez-lobo. Primer animal, pez-lobo. Y, por último, que hace su trabajo interesante y atractivo. Yo pienso que es esto que os comento, porque si os fijáis he respondido un poco a las dos preguntas últimas a la vez. Básicamente yo veo que es una persona muy técnica, que utiliza la acuarela, que es algo que gusta mucho en general, que ha mantenido un formato muy coherente y muy repetitivo a lo largo de todo su proyecto de viaje y eso siempre da una sensación de profesionalidad impresionante, que se ha cuidado mucho de digitalizar y de mostrar su trabajo bien, porque muchas veces podemos tener un trabajo extraordinario porque esté súper mal digitalizado, con fotos de mierda, oscuras, con poca resolución, porque las hacemos con el móvil, etcétera, etcétera. O sea, ella, su imagen y la de su trabajo las cuida, pero vamos, una barbaridad y eso se nota. Y creo que, bueno, que viene de una escuela muy técnica de trabajo en acuarela y de tinta y que se nota, se nota el nivel. Entonces eso también le abre muchas puertas. Pero es una cuestión de coherencia, de su lenguaje visual, de su técnica y de repetir formatos, porque luego, cuando monta exposiciones, cuando le dicen de hacer un libro recopilatorio de su trabajo, todo mantiene un hilo conductor, ¿vale? En cambio, si hubiera cogido y cada día hubiera hecho ilustraciones en formatos diferentes, con planteamientos diferentes, etcétera, etcétera, ese proyecto no hubiera tenido la cohesión que ha tenido. Así que ya sabéis. Bueno, este era el primero con el que quería empezar. Es también en el que he entrado más en profundidad, para que veáis hasta qué punto se pueden sacar cositas. Y ahora voy a ir un poco más rápida, porque, como veis, pues ya llevamos media hora y quiero que podamos pasar por varios artistas. Entonces voy a ir un poquito más en superficie, pero, bueno, igualmente vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Bueno, la siguiente persona es, dejadme que os lo escriba, se llama Guillermo Flores, pero es conocido como Orba Estudio. A ver, madre mía, que tengo más ventanas y pestañas aquí abiertas que yo qué sé, aquí. Orbe Estudio, perdón, vale. Os lo escribo aquí. Orbe Estudio Guillermo Flores. Vamos a ver a esta persona, que tiene un perfil también súper interesante y muy diferente. Por cierto, no lo he llegado a comentar, pero si analizáis los mercados en los que trabaja Alicia, partiendo de esa especialización en tema de viajes, hace colaboraciones con marcas, es decir, trabajo corporativo, comercial, publicitario. Hace ilustración para libros, para prensa, y luego vende prints y originales. Y qué más, qué más, qué más. Y en general eso es lo que más hace a nivel de mercados. ¿Vale? Editorial, prensa, publicidad. Bueno, y luego tema formación, ¿vale? Tema educativo, que es lo que hace a través de Patreon. Pero sí, a nivel de trabajo para empresas, para mercados, es eso. Vamos allá, con Guillermo Flores, con Orbe Estudio. Lo buscamos por Google. Nos sale su Behance, nos sale su Instagram, nos sale su web, nos salen muchos, 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 muchos artículos que hablan de su trabajo, nos sale su LinkedIn, o lo podemos buscar también. Pero sobre todo eso, como muchos blogs, muchas revistas que hablan de su trabajo, también tiene un Domestika, por ahí. Y si entráis a su web, al estudio que montó, porque ya sabéis que podemos trabajar como persona individual, como nombre de marca o de producto, y como estudio. ¿Vale? También como colectivo, si nos queremos juntar con más gente. Son muchas maneras diferentes de plantearlo, y todas son igual de válidas, ¿no? Entonces, a ver que me va el internet muy lento. Aunque es un estudio, cuando entráis en su About, podéis encontrar que se define como ilustrador y diseñador mexicano, director de arte. No sé si tenéis muy claro, si sois conscientes, de qué significa realmente el rol de director de arte. Os lo explico, porque es algo que vais a escuchar mucho. Normalmente, las personas que se autodefinen como directores de arte, es porque tienen un criterio visual muy bueno, muy trabajado, que se basa en conocimiento y en experiencia de años, y es gente que sabe dirigir la dirección artística, ya sea de su propio trabajo, o de colaboraciones con otros artistas o creativos que forman parte de un equipo para que salga un producto final, ¿no? Donde interviene el arte. Entonces, un director de arte generalmente va a estar vinculado al mundo de la prensa, al mundo de la publicidad, al sector del producto, al sector corporativo, ¿vale? O sea, todo prácticamente requiere de dirección de arte. Lo que pasa es que nosotros los ilustradores tenemos dos perfiles que a veces están juntos y a veces no, ¿vale? O sea, normalmente, dependiendo de quién nos contrate, nos va a pedir que seamos meros ejecutores y va a haber alguien, una figura de dirección de arte que nos va a decir, esto tiene que ir por aquí, esto tiene que ir por allá, un poco como hacen los editores con los libros, cuando trabajamos haciendo libros. Y va a haber veces, la mayoría, sobre todo cuando empezamos, donde nosotros vamos a ser ejecutores y directores de arte porque la dirección del proyecto a nivel artístico lo vamos a decidir nosotros. El problema está en que, como no somos conscientes de qué significa la dirección de arte, no solemos estar formados en eso y no nos planteamos que pensar en el concepto, es decir, en por qué vamos a hacer A y no B o por qué vamos a plantear esta idea y no otra para resolverle unas necesidades a un cliente, eso es dirección de arte, ¿vale? Entonces, cuando alguien ha tenido experiencia haciendo eso y es consciente de que tiene muy buenas ideas, no solamente buenas ilustraciones, destaca que es director de arte, ¿vale? Y es lo que sucede con este hombre. Entonces, como se puede ver, su perfil, su definición, ¿vale? O su perfil es de ilustrador, artista, director de arte, especializado en el mundo corporativo, comercial y de la publicidad a través de un lenguaje personal muy interesante porque es tipo collage digital, pero donde lo prioritario no es tanto lo que es el lenguaje visual, aunque también tiene un lenguaje visual muy reconocible, sino la idea, el planteamiento que hay detrás de el proyecto, ¿vale? Eso es lo más interesante y lo segundo más interesante es la parte visual. Entonces, ¿para qué mercados trabaja? Pues, como os digo, para el comercial, para el de las empresas, o sea, él mismo en el About lo comenta, explica que trabaja para grandes marcas, ha trabajado para el Circo del Sol, para Nike, para Burning Man, para Marc Jacobs, para Grupo Vidanta, para Tequilas, para Pringles, para grandes marcas, grandes marcas. Claro, ahora os estaréis preguntando cómo leches consigue alguien hacer eso, ¿no? Bueno, ¿de qué maneras gana dinero esta persona? Pues, básicamente, desarrollando encargos, ¿vale? A través de su estudio. Con eso, y ya os digo yo, que trabajando para estas marcas puede ganar dinero y de sobra. Además, también realiza muchas ilustraciones para prensa, ¿vale? Que es otra de las cosas que hace mucho. Y, bueno, modelo de negocio es desarrollar encargos para empresas, ¿vale? Es emprendedor porque tiene su propio estudio. Seguramente también le ofrezcan dar charlas, hacer exposiciones, etcétera, etcétera. Puede que sean maneras complementarias de ganar dinero. Normalmente este perfil de persona pues se le suele llamar mucho para eventos profesionales y todo eso para que cuenten un poco ahí su, pues, cómo lo han hecho. Pero no creo que sea lo que le dé dinero. Lo que le da dinero es, desde el estudio, resolver encargos. Promoción y canales más efectivos. Esto es muy interesante, por eso también he elegido a esta persona. su manera principal de tener visibilidad y de conseguir trabajo creo que es Behance, que si entráis vais a ver que tiene muchísimo, muchísimo seguimiento, que cuida muchísimo, muchísimo lo que sube, que está todo el rato subiendo trabajo, etcétera, etcétera, y que ha recibido varias menciones por parte de Behance, ¿vale? Porque tiene un porfolio muy, muy guapo. Y después, la siguiente manera principal de obtener reconocimiento, de que le busquen y de que le contraten, es participando en muchísimas competiciones internacionales, ¿vale? Las competiciones internacionales no son concursos exactamente. Cuando se dice competición es porque simplemente el objetivo de esta competición es seleccionar a los profesionales o a los ilustradores e ilustradoras que tengan el mejor trabajo, ¿no? Bajo el criterio de esa competición. Entonces, hay grandes competiciones internacionales, tenemos el American Illustration, tenemos los de las Bienales, tenemos 3x3 Magazine, tenemos el de la AOI, el World Illustration Award, tenemos las competiciones de las ferias internacionales del libro, hay muchas, muchas competiciones que en las que se... en la Latin American Illustration, etcétera. Y si miráis en su LinkedIn y en su About de la web y en su Behance, ha sido seleccionado, o sea, este hombre se ha presentado a todo, o sea, a todo, a todo lo que ha pillado. Entonces, es una manera muy interesante de ir abriéndote camino porque acabas en los catálogos, ¿vale? Te pueden haber seleccionado o puedes ganar, pero al final acabas en un catálogo que acaba en manos de los grandes directores de arte, de las empresas, de los departamentos de marketing, de las agencias de comunicación, de publicidad, de etcétera, etcétera. O también muchas de estas competiciones y que han seleccionado organizan exposiciones itinerantes que van por diferentes lugares del mundo y que tienen mucho renombre. Entonces, es una gran manera de posicionarnos a nivel profesional. También hay que saber a partir de cuándo empezar a participar, ¿no? Porque, además, participar cuesta un dinerito porque estas competiciones se hacen por y para los ilustradores. Entonces, quien lo organiza tiene que autofinanciarse porque si no... Entonces, hay un fee, ¿vale? De acceso y es muy, muy interesante. Yo, para según qué perfiles de alumnos, cuando me hacen asesoría y todo eso, les animo a participar y es un sistema muy interesante. Bueno, es que dependiendo del perfil de cada uno hay que ver cuáles son las competiciones más interesantes. Eso es espionaje que os toca hacer a vosotros basándoos en vuestro perfil. Más cositas. Otras maneras de darse a conocer es con las notas de prensa, un poco parecido a lo que hace Alicia, ¿vale? Hay un trabajo que la gente no suele hacer que es la de hacerse una lista de blogs especializados en ilustración, en creatividad, en marketing, en publicidad, en artes visuales, etcétera, etcétera, blogs, revistas, etcétera, y escribir una nota de prensa que hable de tu trabajo porque todos estos medios están sedientos de contenido. Entonces, si tienes algo interesante a nivel visual o a nivel de historia o a nivel de proyecto, es muy fácil que te publiquen, ¿vale? Lo guay de Alicia es que ha podido darse a conocer tanto en medios especializados en arte y en creatividad como en medios especializados en viajes, ¿vale? En este caso, este chico se da a conocer tanto en medios especializados en arte y creatividad como en medios especializados en marketing y publicidad, ¿vale? ¿Qué hace especial o atractivo para destacar? Pues, en general, yo me da la sensación, no lo sé, él vive en Guadalajara, México, pero me da la sensación de que se ha movido bastante por el mundo para hacer networking y para dar a conocer su trabajo. También es una persona que cuida mucho el cómo presenta lo que hace, se le ocurre un montón, la presentación es magnífica y se nota que tiene, pues eso, Una formación de diseño, de publicidad, ¿no? del mundo corporativo que, bueno, pues que se gana relacionándote mucho con ese mundo. Entonces, la verdad es que es difícil saber un poco de esta persona porque no comenta mucho, pero conocimientos y actitudes, fijaros lo que pone en LinkedIn, pone publicidad, estrategia, ilustración digital, identidad de marca, ¿vale? O sea, mete mucho de publicidad y de estrategia. Entonces, creo que es interesante ver, ¿no? También cómo se cruzan esos mundos y junto al universo visual que ha desarrollado, pues, pues es interesante. no sabemos por qué no lo dice, habría que leer entrevistas, ver algún vídeo que le hayan hecho o ir a alguna charla que dé, ¿no? Y sacarle la información en plan de cómo financió los inicios de su estudio, porque probablemente en esa transición que hay desde que tú empiezas ya con un portfolio a darte a conocer, etcétera, etcétera, mientras tienes que comer o vivir de otra cosa. Entonces, no sabemos si su familia le financiaba, si trabajaba, si tenía dinero por alguna razón, ¿vale? Y, bueno, ¿qué hace su trabajo interesante y atractivo? Pues que está muy, muy vinculado al mundo corporativo, tiene un tipo de imaginario que funciona muy bien sobre todo para el mundo de la moda, del lifestyle, ¿no? Es como que tiene un punto glamuroso muy interesante y como veis hace collage, o sea, que es que a nivel conceptual tampoco es que haga cosas súper, súper megapotentes, ¿vale? Lo que pasa es que sí que ha sabido crear coherencia y cohesión en su trabajo, así que en general yo veo que hace como una especie como de amalgama de elementos, pero tampoco es que haga unos planteamientos conceptuales ahí súper pensados, súper ingeniosos, y tal, lo que pasa que le da un formato y un rollo súper profesional sean proyectos personales o profesionales, ¿vale? Y esto viene un poco a colación de lo que hablábamos ayer del tipo de porfolio, o sea, del tipo de porfolio no, de cómo crear nuestro porfolio. Si miráis en su Behance vais a poder ver muy bien como ese recorrido que ha ido haciendo, ¿no? con su trabajo y cómo empezó a ser y cómo ha acabado siendo. Entonces, bueno, también creo que es que tiene un lenguaje visual que encaja muy bien con el mercado anglosajón y en concreto con el mercado norteamericano. Entonces, ha sabido encontrar ahí su nicho, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que os puedo contar de Guillermo. Si alguien pasa por Guadalajara que vaya y le pregunte todas estas cosas que no sabemos o también os podéis leer entrevistas que le han hecho en profundidad porque, bueno, es que en la mayoría de los casos yo he visto que las cositas que se muestran, ¿no? o que explica en las notas de prensa y tal, pues que no no comparte tanto, ¿no? Como para que podamos saber qué es lo que le permitió hacer esa transición inicial. Bueno, perdonad que me quedo un poco colgada porque estoy aquí medio leyendo, medio viendo, etcétera. Vale, mira, por ejemplo, aquí dicen la universidad decidí especializarme en diseño web, estudio música, pero luego conoció el mundo del diseño gráfico y se enamoró. Es como que ha ido transitando desde la música a la cultura porque sus padres por lo visto son músicos y entonces debe de venir de un entorno muy cultureta a dice cuando era pequeño teníamos en casa muchos libros y enciclopedias, se nota mucho que bebe de la ilustración naturalista también y tal. Entonces, bueno, leyendo este tipo de cosas os podéis hacer también una idea de cómo ha sido su recorrido y todo eso. Así que, bueno, os toca también investigar. Más cositas. Más gente interesante. Vamos a ver a quién tengo por aquí. Megan Hes. Megan Hes. Os la escribo. y os digo otro animal. Cebra. Apuntadlo bien. Soy directora de arte y no lo sabía. Síndrome del impostor. Bueno, no pasa nada, Alieta. Es normal. Cebra. Apuntadlo bien, ¿eh? Bueno, vamos a conocer el trabajo y el perfil de Megan Hes, que tela marinera. Es que parece como si Barbie hubiera decidido, perdón, lo digo sin crítica y sin juicio, pero es que me hace mucha gracia el perfil que tiene porque es muy, muy pasión. Es muy pasión. Por favor, me encanta. Megan Hes, artist, author, creator. Artist, author, creator, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada, ¿vale? Ya os podéis hacer una idea de cuál es su perfil profesional. Hace ilustración de moda y de lifestyle y se especializa en el mundo del lujo, ¿vale? Del luxury, de lo fashion y se nota que viene de un background donde le ha dado mucha importancia a toda su vida a nivel personal al mundo de la moda, de la imagen, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando la investigamos por Google, pues nos sale su web, nos salen sus libros que tiene varios libros, nos sale su Instagram que tiene chorro cientos mil millones de seguidores, nos sale un proyecto que tiene que es para niños, que se llama Clarice de Maus, o sea, es un personaje y que dice, o sea, es un personaje que está definido así, el ratoncito más chic de París o en París, ¿vale? entonces ha creado creo una serie de libros con este personaje, ha creado un montón de merchandising y de producto asociado a este personaje, ¿vale? Y ahora vamos a ver las maneras en las que gana dinero porque son una pasada. Vale, también esta persona, bueno, si entráis en su Linktree, tiene, o sea, bueno, os voy a decir las maneras en las que gana dinero porque hay un montón y vamos viendo. Tiene sus propios libros, ¿vale? O sea, publica sus propios libros, hace partnerships y colaboraciones con marcas a través de sus ilustraciones, también tiene sus propias colecciones de producto hechos por ella, tiene también una boutique de ropa, además ella está pagada por marcas para ser embajadora ya no por su trabajo sino por su imagen personal como marca personal, ella es embajadora de marcas de moda y cosas así, además colabora con marcas para hacer o sea, haciendo licensing es decir, cediendo sus colecciones para que se utilicen para cosas de home decor etcétera, etcétera, para diferentes marcas a cambio de llevarse ella unos royalties y además es que hace mil millones de cosas esta mujer, yo no sé, debe de ser un poco rollo las Kardashian que tiene un equipo detrás impresionante porque es que si os metéis en su claro, es que si os metéis en su en su about explica que su carrera inicial que fue en diseño gráfico y en dirección de arte trabajando en agencias de publicidad especializadas en el mundo de la moda entonces es un poco como en la película esta del diablo viste de Prada solo que a esta mujer pues le dio por hacer ilustración y entonces a raíz de tener esos contactos en el mundo de la publicidad pues empezó a hacer trabajitos para medios norteamericanos ¿vale? El perfil de esta persona me parece interesante pero al mismo tiempo creo que no es el perfil más habitual si creo que todos debemos aprender de esto que es ¿cómo que Margarita ¿cómo que si el tiempo es igual para todos? No entiendo a qué te refieres por fa matízamelo lo que creo que debemos aprender de estas personas es cómo han sido capaces de ver la oportunidad utilizando los mundos en los que se movían que podían estar más o menos vinculados a la ilustración para abrirse camino en la ilustración podemos tener un documento de los puntos que estás tocando Carla si ves el principio de la sesión doy esos puntos ¿vale? entonces solamente tienes que verlos y los apuntas tú más cositas de esta mujer a ver que se me ha perdido aquí vale entonces como veis en su web tiene clientes por lo que trabaja de manera freelance resolviendo encargos colaboraciones con marcas siendo embajadora de marcas participando en eventos tiene sus propios publica sus propios libros pero con con editoriales tiene su propia tienda y además también parece ser que se dedica a hacer interiorismo y decoración o sea que la tipa le pega a todo muy muy interesante canales de promoción más efectivos y cómo hace ¿no? cuáles son sus estrategias de promoción pues yo creo que la fórmula principal ha sido ella convertirse en marca personal es decir ella ser su propio producto que además su marca personal y su trabajo estén muy vinculados a un mundo que es el que haya el interés a nivel personal y en el que se mueve que es el mundo del lujo de la moda del lifestyle y de la elegancia y de la gente pastosa y creo que ha sabido hacer muy buen networking probablemente gracias a que estaba metida en ese mundo a través del trabajo que hacía antes de dedicarse a la ilustración y se nota que está metida en todos los saraos o sea que va a todo a ver ¿sirve mostrar tanto? digo porque son muchas las cosas a las que apunta o puede hacerlo porque ya está posicionada claro yo creo que esto lo que podemos ver aquí es una construcción a lo largo de varios años probablemente ella tiene pinta de haber tenido suficiente dinero como para haber podido hacer equipo haber podido delegar e incluso no lo sabemos si trabaja con alguien que le ayuda a desarrollar las ilustraciones que esto es algo que cuando un ilustrador empieza a tener mucho éxito y no le da la vida para trabajar todo lo que querría entonces a lo mejor boceta y enseña a otra persona a acabárselo o la persona le da color o lo delinea y el ilustrador o la ilustradora en cuestión pues lo termina y hay muchas maneras de delegar y hay muchas maneras de tener este planteamiento emprendedor porque por ejemplo un alumno mío que siempre pongo como ejemplo porque lo está haciendo así también lo que pasa que lleva menos años y se nota y lo está haciendo probablemente con mucha menos financiación o sea autofinanciándose de lo que gana como ilustrador es el dios de los tres es simplemente un mindset es un chip es una manera de plantearte tu trabajo entonces yo creo que esta persona empezó probablemente de hecho lo cuenta en su en su about haciendo colaboraciones con con libros haciendo portadas de libros e ilustraciones de prensa para para medios con los que ya tenía contacto funcionó muy bien que pasa que la ilustración de estilo moda lifestyle etcétera es una ilustración que si encuentras una fórmula que te va bien y que más o menos gusta es muy fácil que te puedas posicionar y quedarte porque el mundo del lifestyle y de la moda y todo eso es un mundo muy superficial entonces es una mera cuestión estética el que encajes o no encajes el que gustes o no gustes entonces si estás en todos los saraos si eres súper mona si eres súper maja si eres súper lista y te mueves con la gente correcta puedes tener un trabajo más o menos bien y lo petas y se nota que esta persona tiene todo eso así que eso es lo que creo que hace esta persona de manera especial ha sabido también convertirse en influencer obviamente y aprovechar ese tirón y su trabajo que tiene de interesante o atractivo pues en especial nada lo que quiero explicaros con esto y lo que quiero que entendáis es que no hace falta tener un trabajo súper mega extraordinario para poder triunfar en la ilustración hace falta tener las cosas claras tener focos saber relacionarte saber aprovechar tus capacidades ¿vale? y por supuesto que tiene un trabajo muy bonito que mola un montón pero al mismo tiempo tampoco tiene nada de especial si investigáis ilustración de moda es de una escuela que se repite mucho quiero decir que lo que ella hace lo hace en 500.000 más ¿vale? entonces creo que la clave ha estado en cómo ella ha utilizado su marca personal para relacionarse y conseguir trabajo y fijaros qué interesante esa línea de trabajo con libros infantiles cuando o sea manteniendo totalmente tanto su lenguaje visual como todo lo que ella representa como embajadora porque bueno es flipante si entráis en lo de Clarice de Maus que por supuesto es una ratoncilla que es súper princesa ¿vale? entonces y fijaros cómo salen unas niñas en el Instagram vestidas así súper monas de rosa de princesas con bolsas de Dior y de Chanel o sea está creando nuevas consumidoras ¿vale? entonces ha sabido hilar y juntar todo esto para tener un perfil pues muy interesante entonces es de admirar muchísimo te puede gustar más o menos lo que hagas o sea lo que haga pero luego fijaros cómo a raíz de los libros ha desarrollado también producto para princes parties para cumpleaños para comuniones para cosas así ¿vale? o sea producto y no es por nada pero las redes sociales que tiene se nota un montón que se las lleva alguien ¿vale? lifestyle estilo de vida lifestyle claro que queda grabado sí, sí, sí los precios tan altos de los prints son porque a ella le conviene ser vista como de lujo claro, por supuesto pero aparte porque a día de hoy ya está en una posición pero sí o sea yo si buscara posicionarme como ella yo todo lo que hiciera lo haría como súper currado súper de lujo súper esto solo es para unos pocos porque eso es lo que ella está representando así que bueno pues un perfil muy muy interesante vamos a ver algún otro perfil distinto bueno uno muy poco conocido porque es un perfil profesional que generalmente no conoce ni Perry es el de UI designer or UI artist ¿vale? user interfaz artist artista de interfaz de interfaz de usuario eso perdón es que me he tenido un cortocircuito ahí dilésico de los míos bueno pues hay una persona que he descubierto que estaba yo ahí chafardeando porque esta no me la habéis recomendado vosotros pero es que como me habéis recomendado tantas cosas tanta gente de perfil parecido pues quería poner a alguien distinto se llama Jeremiah Shaw Jeremiah Shaw Jeremiah Shaw Jeremiah Shaw ¿vale? UI designer lo pongo ahí también ¿vale? para que sepáis cómo buscarlo básicamente un UI designer or UI artist lo que hace es diseñar la parte gráfica incluyendo ilustraciones y también suele ser un perfil mixto de diseño e ilustración especializado en aplicaciones móviles tablets y páginas web ¿vale? en digamos productos digitales junto al UX designer ¿vale? la persona que hace user experience design experiencia de usuario la experiencia de usuario es como me parece un mundo súper interesante y es de los más demandados ahora mismo porque como nos relacionamos tanto con productos y servicios digitales pues hace mucha falta básicamente un UX designer lo que hace es conociendo el comportamiento humano la psicología la tecnología y el mundo del diseño teniendo conocimientos de todo eso lo que hace es crear el paso a paso es decir la experiencia que una persona que va a interactuar con esa tecnología va a vivir para intentar hacérsela lo más conveniente fácil interesante disfrutable intuitiva posible ¿vale? o sea cuando hablamos de es que esta web se navega muy mal es que esta aplicación es súper poco intuitiva es que estos carteles del aeropuerto están fatal porque no me entero de nada y me equivoco y me pierdo todo el rato ¿qué experiencia de usuario tienes cuando te relacionas con una página web con un producto con un servicio con lo que sea ¿no? cuando vas a un aeropuerto cuando bueno pues esto está especializado en el mundo digital ¿vale? del IT de las tecnologías y el UI designer es el que hace la parte gráfica junto al UX designer entonces es muy interesante porque vas a tener unos conocimientos parecidos a los del UX designer pero más centrados en la parte visual cómo facilitar cómo hacer intuitivo ese recorrido que tiene que hacer alguien por esa tecnología a través de elementos visuales entonces sí Ana yo también me lo pregunto muchísimo y cómo me gustaría mirarlo así por un agujerico de una puerta o poder sacarle a esa persona mogollón de información a través de entrevistas y tal porque yo pienso que es una mezcla de todo creo que es algo circunstancial la posición en la que estás también tus capacidades tu forma de ser tu personalidad las oportunidades que te da tu background o sea el otro día hablando con con una con una ex alumna hablábamos del tema de 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 la meritocracia ¿no? o sea a lo mejor esta tía habla con la boca súper llena de la meritocracia pero es poco consciente de que si viene de una familia bien que le ha financiado que ha podido a lo mejor invertir dinero familiar en este proyecto si su familia ya tenía negocios y entonces ella ya ha bebido ya ha mamado desde pequeña todo eso pues ya va a tener una mentalidad emprendedora que mucha gente no tiene incluso hablábamos también de lo que se vende la meritocracia esta que se vende de Silicon Valley ¿no? de gente que no tenía nada y que estaba en su garaje ahí desarrollando su proyecto pues esa gente que estaba desarrollando su proyecto en el garaje tenía un garaje y tenía una habitación gratis y comida gratis durante no sé cuánto tiempo para poder hacer eso y el 90% del mundo mundial no tiene eso y no podía estudiar lo que quería y etcétera etcétera sí entonces claro todo esto más la capacidad estratégica que tenga cada persona algunos tenemos la capacidad estratégica cada de un mejillón otras personas tienen una capacidad estratégica más o menos y saben cómo extraer todo el jugo a lo que son capaces de hacer y a sus capacidades para mover las fichas lo mejor posible y de la manera más efectiva y luego también pues sobre la marcha ¿no? la suerte esta que se va creando del estar en el sitio y en el momento adecuados ¿no? en el sitio en el momento sí ¡ay! que llegas tarde May no pasa nada bueno entonces os sigo comentando ¿vale? ahora que ya os he explicado en qué consiste el UI os comparto un poquito mi visión del trabajo de Jeremiah Shaw Jeremiah ¿cómo suelen ganar dinero pues estas personas ¿no? en primer lugar cuando buscas a Jeremiah Shaw te sale su te sale su web te sale su Dribble que es una plataforma parecida a Behance pero que se utiliza más para creativos que están y diseñadores que están especializados en el mundo corporativo de la publicidad de lo comercial y de las tecnologías y más también enfocados al mercado anglosajón un Behance que también parecido a Guillermo Flores se le ocurra mogollón mogollón y básicamente esta persona se ve que gana dinero a base de de trabajar con con grandes empresas como Google Dropbox Startups y que dice que ahora mismo está trabajando en Apple vale entonces hace trabajo por cuenta ajena contratado porque se trabaja mucho por cuenta ajena porque los proyectos suelen ser más o menos largos y también el el trabajo como freelance para empresas vale entonces esa es la manera de ganar dinero canales canales más efectivos maneras de promocionarse pues a mí me parece súper interesante este perfil profesional porque tiene maneras de promocionarse que son menos habituales en los perfiles más más conocidos que siempre son vinculados al sector editorial y al mundo de los libros y todo eso los canales más efectivos suelen ser Linkedin el Art Recruitment vale y el Art Recruitment básicamente es que hay una figura en el mundo corporativo que son los reclutadores reclutadores de profesionales de talentos etcétera entonces los Art Recruiters están especializados en fichar creativos profesionales que encajen con las necesidades que tienen algunas empresas ya sea para trabajar por proyecto como freelance o contratados vale entonces en el mundo corporativo este perfil del Art Recruiter y de las agencias de Art Recruitment vale son súper interesantes porque hay una persona que está súper interesada en conocerte y en colocarte en una empresa y que ganes cuanto más dinero mejor porque así esa persona se lleva cuanto más dinero mejor se lleva una comisión Art Recruitment Recruitment Art Recruitment ahí está ahí lo lleváis bueno pues esa es una de las grandes maneras de conseguir trabajo también a través de agencias vale a través de agencias de representación de ilustradores a través de plataformas como Dribble y como Behance fijaros como esta persona se ha currado mucho 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 su Behance y en general eso es o sea haciendo entrevistas de trabajo y dándose a conocer en este tipo de plataformas y si os fijáis creo que no tiene ni Instagram profesional o sea que es que ni falta que le hace tiene Twitter eso sí y lo mismo ¿no? pues el el Linkedin creo que hay aquí pasa algo raro que no me deja a ver un segundo vale pues no Melanie Riccardi no es que el Linkedin no sé qué le pasa que se ahí ya la puedo pinchar es que en su web hay un pequeño fallito y no me dejaba entrar al Linkedin vale ya lo tenemos hace design at Apple cosas interesantes de este tío pues yo no sé él a nivel personal y como de perfil profesional ¿no? de personalidad y todo eso como de movido de proactivo de buscar busca vidas será pero pero lo que está claro es que tiene un trabajo muy interesante muy bonito haciendo haciendo 3D haciendo un tipo de diseño ¿no? muy 3D pero pero muy muy cookie también porque hace diseño de personajes muy bonicos muy kawaii ¿no? pero también al mismo tiempo hace cosas muy abstractas bebiendo mucho del surrealismo de la mística ¿no? de los elementos así como de lo esotérico y y hace exploraciones muy chulas pero si os fijáis siempre metiendo elementos del mundo comercial ¿vale? o sea intentando vincularse a lo comercial fijaros en que tiene tiene ilustraciones en las que toca temas pues eso muy corporativos y todo eso pero siempre llevándoselo o hacia la exploración del collage como abstracto y demás o llevándoselo hacia lo kawaii y lo cookie ¿vale? entonces muy chulo o sea aquí creo que su trabajo es el que mejor habla por él y y bueno y es que además se ha metido en un perfil profesional que es que está ultra mega demandado o sea es que del mundo del diseño el arte y la creatividad o sea este perfil profesional es con el que más pasta se gana o sea este tío perfectamente puede estar ganando 100.000 dólares al año ¿vale? ¿qué me decís por aquí? si yo tengo una doble vida el día tengo una profesión de publicista storyteller ¡ole! ¡qué guay! tener dos perfiles de linkedin bueno es que a ver Margarita ahí te diría que necesitaría explorar mucho y profundizar en tu perfil y en el punto en el que estás para poder recomendarte en concreto creo que es muy peligroso plantear las cosas de manera muy genérica sin tener información porque dependiendo del punto en el que estés de qué importancia le quieras dar a cada perfil profesional de cuánto los quieras trabajar en conjunto o por separado etcétera etcétera teniendo en cuenta que no quiero en ilustración enfocarme en el mercado publicitario claro es que habría que tener en cuenta muchas cosas como ves para poder decirte pues así pues asá pues esto más esto más esto pues prueba hacerlo así si no asá y pero claro no te sé decir ahora mismo necesitaría espiarte a ti a ver yo entiendo por qué dice lo de tener dos perfiles y es que por ejemplo en linkedin es muy importante ir como una flecha enfocándote a lo que realmente quieres y puede ser muy perjudicial mezclar perfiles mezclar perfiles entonces no creo no sé si tener dos perfiles es la solución pero sí que es cierto que mezclar cosas muy distintas entre sí y sobre todo en un mundo corporativo donde ser artista puede no estar tan bien visto puede resultar un problema así que habría que mirar muy bien qué pasos dar es con mucho cuidado vale pues más cositas tenía por aquí una chica muy interesante que hace cómic ah bueno y también a un tío que se llama Francesco Simone Savi Francesco Simone Savi oye he dicho solo dos animales ¿no? me falta me falta uno ya Margarita lo que pasa que para eso ya me tendría que contratar la asesoría cuando hacemos cosas ya tan enfocadas tan personales ya es trabajo trabajo remunerado porque si no ando aquí yo por amor al arte y bastante me está costando ya sobrevivir pero ya sabes dónde tienes el servicio de asesoría personal para cuando tú quieras y estoy segurísima de que de que te voy a poder comentar muchas cosas que a lo mejor no te habías planteado y que te sirvan para avanzar en tu carrera sin que eso mine la carrera que ya estás construyendo ¿no? desde hace tiempo como pues como publicista solo tres animales no, no voy a decir cuatro pero por ahora he dicho dos ¿no? es que no, claro no los puedo repetir entonces sí, voy a decir cuatro como ayer entonces me falta todavía dos voy a decir uno es que ahora me lo estoy inventando sobre la marcha abejonejo abejonejo repito abejonejo nadie dijo que tenían que ser animales de verdad ¿vale? bueno pues animal 3 ya está dicho vamos a vamos a a compartir vamos a investigar el trabajo de Francesco Simone Sabi bueno si investigáis a este hombre que bueno era por poner también un perfil de alguien que haga cosas más de libro más editoriales y tal que si no me pegáis seguro porque es como lo que más me mandáis y yo cojo y me voy para la otra para la otra dirección bueno Francesco Simone Sabi cuando abres su su Google te encuentras con su Instagram te encuentras con varios vídeos te encuentras con su LinkedIn con el Pinterest descubres que tiene un curso de Skillshare que también aparece en ciertas páginas como Children's Illustrators etcétera etcétera ¿vale? entonces abriendo diferentes perfiles por ejemplo te metes en su Instagram y descubres que tiene un Linktree el Linktree ves que tiene como varias cosas diferentes tiene una tienda de Etsy tiene tiene una web que no aparece en Google tiene una colección de NFTs muy interesante tiene YouTube Channel Facebook y demás aunque tampoco es que tenga como como tanto tantísimo seguimiento en redes sociales no es nada especial después también a ver un segundín porque es que tenía aquí una cosa tiene una especie como de blog bueno esto es su web en realidad es que su web se llama The We Fall Treasures ¿vale? es un poco raro porque es como que como que ha creado un concepto ¿vale? que haga de paraguas para las cosas que él crea y es una web un poco rara que parece un blog así es un poco viejuna pero bueno perfil de esta persona ilustrador de con un estilo muy tradicional muy clásico de fantasía que bebe muchísimo de la tradición de los cuentos europeos clásicos ay perdón sí que no he puesto el nombre perdonadme ay Francesco Simone Sabi muy bien ay Jeremay está también con los NFTs ay pues no no lo he llegado a ver el tema de los NFTs bueno es todo un temón y ya me gustaría o sea pienso hablar de ese tema en el podcast y también igual que de las de las IAS ¿no? de las inteligencias artificiales que generan arte son cosas que hay que conocer no quiere decir que nos tengamos que meter en eso necesariamente pero pero es muy importante conocer bueno el trabajo de este hombre vuelvo a Francesco a nuestro amigo Francesco es eso es muy clásico es pues eso da mucho gustito ¿no? es como a nuestro niño pequeño interior que le encantan pues los dragones las hadas los duendes las brujas y todas estas cosas pues pues eso ¿qué tiene de interesante este tipo? pues que en realidad su carrera de ilustrador la desarrolla en paralelo y de manera secundaria porque de la manera principal en la que gana dinero es que es agente de representación y manager de artistas en una agencia de art management que se llama management plus artist ¿vale? vive en Nueva York y y bueno básicamente el trabajo que o sea siempre ha desarrollado un trabajo vinculado a la dirección de arte y al management de artistas y y su trabajo como como ilustrador está enfocado al sector editorial entonces la manera de ganar dinero pues trabajo por cuenta ajena y encargos para empresas desarrollando ilustración editorial por lo que yo he visto lo de los nfts es un poco experimento así porque creo que no gana nada de dinero con eso tiene una tienda online que vende cositas pero la verdad las vende muy baratas tiene muy pocas ventas muy pocos seguidores y no creo que le dé apenas pasta o sea que lo tiene ahí un poco así como complemento sin mucho sentido y y tiene un curso de skillset que se llama cómo pintar una cabeza de dragón en tinta y acuarela técnicas de ilustración de fantasía claro es un curso tan específico 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 que lo he mirado antes y creo que tenía 60 alumnos nada más ¿sabes? tampoco sé hace cuánto tiempo lo ha hecho pero 16 students ha tenido o sea nada yo creo que esto también era un experimento para ver qué tal pero claro es que a lo mejor en vez de decir aprende a dibujar una cabeza de dragón con estas técnicas pues le convendría decir aprende a crear ilustraciones de fantasía clásica europea para tus cuentos ilustrados ¿no? y bueno pues eso tendría mucho más sentido canales de promoción pues como vamos a separar la parte en la que es manager y y agente de representación él se da a conocer sobre todo a través de una plataforma que se llama Children's Illustrators ¿vale? que es una plataforma de promoción de ilustradores que pagas una una cuota anual y te dejan poner ahí pues tu tu porfolio y demás y también está Linkedin y también están pues sus redes sociales ¿no? yo creo que más o menos Instagram le funciona y lo bueno es que yo lo que veo es que tampoco es que haga mucho trabajo de ilustración que sí que lo hace pero no es o sea no tiene la presión económica puesta en la parte de ilustración por lo que se puede permitir darse a conocer tranquilamente también probablemente que esto no lo he mencionado en el sector editorial una de las grandes maneras para darse a conocer y conseguir trabajo es mandar emails directamente a los editores de las editoriales entonces probablemente es lo que haya hecho para conseguir trabajo porque claro es que eso no sale en ningún sitio si lo ha hecho o no lo ha hecho pero probablemente sí porque es lo más habitual ¿vale? además habiéndose o sea habiendo vivido o viviendo en Estados Unidos que digamos que esta información sobre de qué maneras darte a conocer son muy no sé es como muy fácil todo el mundo sabe cómo hay que promocionarse para ser ilustrador editorial son tres fórmulas y a repetir entonces no tiene mucho misterio ¿vale? ¿qué me parece? o sea me parece que hace esta persona algo especial o atractivo para destacar bueno más que que esta persona haga cosas en realidad su trabajo es que es muy interesante tampoco creo que su trabajo sea excesivamente especial porque forma parte de una escuela de fantasía de ilustración fantástica europea muy clásica pero creo que simplemente el hecho de que tenga un lenguaje visual ya muy construido muy coherente y muy enfocado a la fantasía le debe de abrir bastantes puertas entonces yo creo que es esa mezcla de que la parte económica la gestiona por otro lado sin tener en cuenta la ilustración de esta manera puede financiarse el trabajar en ilustración en lo que le gusta en lo que quiere y enfocándose en la fantasía y pues desarrollando más o menos proyectos pero sin agobios ¿vale? a ver qué me decís por aquí ¿dónde ponemos el nombre de los animales para entrar en el sorteo? os lo voy a decir al final ¿vale? o sea al final cuando terminemos que queda ya muy poquito voy a hacer un último análisis y con esto terminamos y os voy a dejar nombres que me habéis dicho que pues que no me da tiempo para que vosotros también los analicéis y os animo también a que os hagáis vuestra lista de 5 referentes para investigarlos y espiarlos entonces ese formulario os lo voy a compartir en el chat al final ¿vale? y además cuando termine la sesión voy a poner el link en la descripción junto a los nombres de las personas que hemos analizado y que hemos espiado ¿ok? entonces las personas que vais a poder participar en el sorteo sois las que estáis ahora en directo y las que vais a ver este vídeo completo hasta aproximadamente mis 10 de la noche ¿vale? dentro de poco serán las 8 aquí en Canarias dejaré eso un par de horas extra para quien se haya unido tarde pues que pueda terminar de verlo y enterarse de los 4 animales y a las 10 10 y media de la noche haré el sorteo como ayer y publicaré tanto en Instagram como por email anunciaré a todas las personas que hayáis participado quien ha ganado la plaza en el curso ¿ok? también avisaros de que las inscripciones para el curso terminan el jueves este jueves mañana a última hora de la noche porque el viernes ya damos la bienvenida a la gente al curso así que podéis pensar después de todo esto que os estoy dando a conocer a través de los directos si sería buena idea invertir el tiempo necesario en conocer la profesión y en adquirir todas estas herramientas y conocimientos para poder enfocar mucho mejor vuestra carrera ¿vale? bueno el último el último animal lo diré también justo al final así que os tenéis que quedar hasta el final y vamos con la última persona que voy a analizar a ver si la encuentro porque se me ha perdido a ver Alicia la quito de medio porque ya ya está a ver es una chica que hace cómic aquí está aquí la tengo vale Jen Wang Jen Wang os la escribo Jen Wang esta chica hace cómic ¿vale? especializado en se dice en inglés middle grade que son libros para chavales que para público juvenil middle grade exactamente no sé qué cursos del colegio son pero imagino que probablemente serán cuarto quinto sexto de primaria no sé cómo se llama en Latinoamérica ojalá todos los que estamos en este camino pudiéramos tener una guía como las que yo feliz de poder compartirlo de 8 a 12 años muy bien muchísimas gracias Natalia es muy interesante porque en el mercado americano sobre todo anglosajón el cómo se subdividen los libros por edades o por años de colegio vale es muy interesante y hay que conocerlo si nos queremos dedicar a ese sector bueno si ponemos en Google Jen Wang lo primero que nos sale es que es autora vale y esto es muy importante porque es más autora que ilustradora o que dibujante de cómic eso significa que ella crea sus libros de manera integral ella los escribe ella los ilustra ella se los guisa y ella se los come vale entonces tiene también su propia web aparece en Wikipedia muy interesante cualquiera podemos salir en Wikipedia cualquiera podemos rellenar nuestra entrada en Wikipedia así que ya lo sabéis si empezáis a tener un perfil interesante y queréis que la gente wow esta persona tiene un perfil en Wikipedia vale y bueno aparecen páginas con ficha de autores vinculadas al cómic a muchas editoriales tiene su Instagram etcétera entonces bueno yo me he metido en su web que es bastante minimalista y da muy poca información luego su Instagram que tiene pues 21.000 seguidores pero tampoco que tenga ahí un mogollonazo o sea que tampoco es que tenga perfil de influencer luego me he metido en Wikipedia donde pues te puedes enterar un poco pues de qué ha estudiado de dónde viene los libros que ha escrito ilustrado o creado integralmente los trabajos que ha hecho y luego lo que a mí me parece más interesante realmente son todas las referencias que hay de links vale de artículos y de entrevistas y de cosas así vale entonces el perfil de esta chica es una autora especializada en cómic infantil juvenil vale porque 812 es como que está ahí en infantil juvenil tiene un lenguaje muy inspirado es que hace como una especie de la verdad es que es interesante porque cuando mira su trabajo parece que haga una mezcla entre cómic europeo con un rollete así un poco un poco japo con sí sobre todo como una mezcla una intersección entre esas dos pero probablemente lo más interesante de su trabajo obviamente pues se mueve en el mundo editorial vale es la manera principal en la que gana dinero y y trabaja sobre todo en el mercado americano vale porque ella es americana y y bueno lo que quería decir es que aquí ya me estoy perdiendo un poco hasta el orden a la hora de decir cómo trabaja y todo eso pero lo que a mí me parece que hace su trabajo que debe hacer su trabajo interesante y atractivo es la mezcla de su lenguaje visual con las historias que ella crea escribe y cuenta vale probablemente lo que la hace especial es son sus historias a nivel de de promoción y de canales de promoción en el caso de esta chica creo que tiene ese perfil que que no ha necesitado promocionarse digamos porque lo que vino a hacer fue crear un primer proyecto de libro que que consiguió que le publicaran y de hecho esto lo cuenta en o sea lo podéis ver en en la wikipedia que lo que sucedió fue que su primer a ver dice en 2000 o sea empieza haciendo un webcomic que se llama strings of fate luego en 2010 escribe su primera novela gráfica que se llama coco bigut vale que probablemente o sea pues que le publican en 2014 empieza también a organizar un festival de cómics en los ángeles y y y además desarrolla otro webcomic vale pero lo interesante es que en 2014 recibe un premio por por una novela gráfica que ilustra vale que solamente ilustra que se llama in real life vale entonces a raíz de ahí como ya es conocida porque ha ganado un premio pasan unos años le dan otro premio por otro proyecto suyo y es que en 2019 le dan dos premios Eisner que es el premio como más más importante del mundo de la literatura infantil y juvenil por su libro The Prince and The Dressmaker y en 2020 recibe otro premio entonces básicamente yo creo que esta es una persona que que tiene un background muy interesante que ha sabido luego utilizarlo para la ilustración y para los cómics porque ella estudió cine estudió cine entonces claro estudias cine como para ser director de cine entonces si estudias eso sabes un montón de guión sabes un montón de storytelling sabes un montón de planos composición y narrativa visual un montón de cosas que luego pues se pueden llevar hacia hacia la ahí no se me ha vuelto a perder se me ha vuelto a perder esta persona aquí hacia la ilustración y hacia los cómics entonces lo que yo he visto es que las maneras de ganar dinero a través de los libros son libros que se están vendiendo muchísimo muchísimo esta persona también trabaja con agencias literarias es decir agentes literarios de diferentes lugares del mundo les representan representan sus proyectos y los mueven y consiguen que se los publiquen o que se haga venta de los derechos internacionales para que se publiquen en más idiomas y en más países lo que genera royalties muchos royalties y además también tenéis que entender una cosa en Estados Unidos como hay tanto volumen de mercado es decir se produce tan a lo bestia un proyecto normal un proyecto bastante normalito de álbum ilustrado como autor integral fácilmente te pueden pagar entre 20.000 y 30.000 dólares ¿vale? de adelanto más luego royalties en un libro de cómic de este tipo probablemente sean cantidades parecidas y si encima ya te has convertido en una bestseller o has recibido premios ya lo megapetas entonces sí claro que se pueden tener agentes al mismo tiempo separando las zonas geográficas o los mercados ¿vale? últimamente los agentes de representación quieren representarte de manera exclusiva para el mundo entero pero se puede negociar y los agentes literarios normalmente están vinculados a ciertos mercados o países porque no tienen contactos o no saben cómo funciona en otros lugares ¿vale? entonces es muy habitual que puedas limitar la representación a países o a mercados ¿hace algo especial o atractivo para destacar esta persona? pues yo pienso que la clave de todo debe de estar en que sus historias son muy buenas y que sus personajes son muy cookies y tiene un lenguaje visual muy bonito que entra muy bien y es que el mercado juvenil de libro de lectura y de cómic en países anglosajones es muy power entonces pues es un poco como lo que comentaba ayer de Benjamin Lacombe pues si es gente que ha podido tener el tiempo de nutrirse de aprender de adquirir los conocimientos necesarios para poder y ha tenido el tiempo y los recursos para poder desarrollar un proyecto chulo que pueda publicar que haya podido mover porque es muy habitual en Estados Unidos lo de desarrollar un proyecto además pensando en que sea muy comercial que toque temas interesantes pero que estén pero que estén en tendencia etcétera y buscar agentes literarios especializados en juvenil o en infantil y que ellos sean los que te coloquen los libros es un poco como lo que pasa con el art recruitment los agentes literarios están a la caza de proyectos interesantes todo el rato para conseguir dárselos a las editoriales que también están sedientas de cosas que publicar ¿no? entonces yo creo que ha sido eso y con esto y un bizcocho damos por concluido el análisis de casos de éxito que además en este caso si os fijáis es de gente que ya tiene una trayectoria larga y bastante reconocida me hubiera gustado que me hubieras dado algunos perfiles profesionales que lleven menos tiempo y que estén en sus inicios por ejemplo el Dios de los Tres o Itziar Barrios o Alicia Mas gente así que pues que está eso en una fase más inicial peleando mucho y dando pasitos también Xavi Bonet no sé o sea hay mucha gente también veo que habéis puesto muchas personas extranjeras y creo que es muy interesante hacer análisis de casos de éxito de gente de Latinoamérica y de España porque también la realidad que tenemos es muy distinta a la que hay en países anglosajones donde o en Europa donde se valora más el arte la creatividad donde recibe más apoyo donde las escuelas son mil millones de veces mejores y la formación es mucho más completa todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta el directo se queda subido ya o sea esto va todo en automático así que esto va a estar va a estar a vuestra disposición siempre que queráis para volverlo a ver bueno gente pues os voy a leer algunas personas que me pedisteis que analizara que no me ha dado tiempo y y así podéis también tener referentes o sea descubrir gente nueva o tener referentes interesantes para practicar esto del espionaje industrial de la torre art Itz López Gemma Kat de Vila Ana Muschel Adara Sánchez Julia Sardá Rocío Bonilla Felicita Sala Agace Signer Hayley Tittman Sara Morante Redmer Joextra que este también lo tenía preparado pero no ha dado tiempo Mr. Dan Hillier María Tiurina Adolfo Serra Fran Nerd Coco Illustration Martín Toñola ¿Quién más? Dave McKean también lo tenía preparado creo que no no, no, no lo he no lo he revisado Johanna Concejo Isol Alfonso Casas Nob Yoshitomo Nara Shauntan V4View 72 kilos Dalmouse Rebeca Green ¿Vale? Bueno, pues estas son algunas de de las personas que me habéis pedido más las que yo he analizado eh venga va las pego las copio pego aquí de alguna manera a ver un segundín y me falta espera un segundo que me falta aquí Jerem más allá vale venga los pongo aquí ahí va ahí es demasiado largo esperad joder que me 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 a ver Martín uy, se ha quedado todo como pegado o sea bueno va a estar un poco raro esto ¿vale? porque lo he copiado de una lista que tengo yo pero por alguna razón se han quedado todos los nombres pegados entre sí así que vale por aquí unos cuantos ahora el último ha sido Redmer jo extra jo extra joder tampoco da para que se pongan todos vale y los últimos aquí vale bueno último animal último animal pterodáctilo pterodáctilo vale y ahora sí voy a compartir el link para que participéis en el sorteo podéis participar hasta aproximadamente las 10 10 y media de la noche aquí tenéis el sorteo para participar en conseguir plaza gratis en el súper mega curso mega potente mega completo soy ilustrador y ahora que de verdad que no es porque lo haya hecho yo pero es porque es el curso que yo hubiera deseado que existiera cuando empezaba y porque lo dice toda la gente que lo hace es un curso que debería ser obligatorio que se debería estudiar en todas las escuelas que por el que todo el mundo tendría que pasar porque sobre todo clarifica y ahorra una de dolores de cabeza de confusiones de dudas de malestares de hostias de todo y ayuda muchísimo a entender cómo abordar la ilustración como profesión que es algo súper bonito pero que solemos sufrir mucho por el camino y al final el objetivo es que lo disfrutemos cuatro animales cuatro animales ya sabéis ya dije el último animal así que dale un poco para atrás ahora cuando cierre la emisión y espero que hayáis disfrutado mucho este análisis yo me lo paso súper bien conociendo todo esto y de nuevo os animo a si queréis por ejemplo investigar gente que no esté ya en la cumbre sino que esté en sus primeros años que esté empezando a construir su carrera porque también ahí se aprende muchísimo creo que es muy fácil quedarnos solo en los referentes que ya llevan aquí chorro cientos mil años pero es mucho mejor ver cómo lo están haciendo las personas que llevan pues eso cinco añitos cinco o seis ocho añitos ¿vale? porque la mayoría de gente que hemos analizado deben de llevar diez o más años en esto y se nota así que un abrazo muy fuerte muchos besos desde La Palma en Canarias islas preciosas las de Canarias para el mundo que espero que nos podamos encontrar ya sea en el curso sino en asesorías sino en el seguimiento sino en lo que pase en lo que haga lo que me invente presencial online y demás sino en las redes sociales y que por favor si nos cruzamos en persona y se da la oportunidad que me lo digáis y que vengáis y que nos demos un abrazo que estoy de la distancia hasta la nariz ¿vale? un beso muy muy fuerte gente bonita que me da mucho gusto compartir con gente a la que ya conozco que os hayáis unido personas nuevas a la familia que sepáis que ilustrando dudas al ritmo que se pueda pero va a ir convirtiéndose cada vez más en una comunidad en una familia porque es lo que me parece más potente para que podamos avanzar también en la carrera de ilustración así que bueno mucho 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 ánimo y mucha energía para dibujar ¿vale? ¡Chao! Pamela escríbeme por email y pregúntame estas cuestiones que yo de verdad con todo mi cariño y con toda mi honestidad te diré si considero que es lo más conveniente o no ¿vale? o sea al email info arroba ilustrando dudas punto com podéis escribirme preguntarme las dudas que tengáis y yo os ayudo a decidir ¿vale? y también os doy información sobre cuánto tiempo os puede llevar que puede implicar que lo hagáis ahora y no después o que lo hagáis mejor después y no ahora etcétera etcétera ¡Chao!